una vez más aquí miren señores con este otro vídeo pues quiero mostrarles algo muy bonito miren pues nos vinimos a traer de estos mangos mangos de sucarón este palo ya casi no tiene señores pero les queremos mostrar cómo estamos haciendo para bajarlos es que la verdad que hay que usar estrategia mire por ahí hay manguitos ahí están no sé si los logra ver por este lado vamos a ver acá vamos a ver este vamos a ver aquí aquí están los manguitos miren por allá estamos usando un cumbito así de esta forma porque es la única manera que no nos podemos golpear aunque hay algunos que todavía verdad este se logran zafar de ese cumbito y queremos mostrarles cómo es que usamos esa estrategia señores miren por acá nosotros lo bajamos así la verdad que este este volado de este tubo no es el adecuado porque se pandella pero miren ahí está el manguito ahí sale por acá lo vamos a poner por este lado porque hay un montón de volados de esos de vaca señores que ya se secaron pero miren esta esta estas bombas que ricura este mango creanlo de que es este lo mejor poderlo disfrutar es de azucarón lo estamos bajando así para dejarlo que madure entre unos tres días ya va a estar listo pero quiero mostrarles así miren ya van a ver cómo es que vamos a bajar uno más ahorita mismo vamos a dejarles allí esta imagen para que vean ustedes vamos a bajar esta gaja que está por acá Applyson vamos vamos a vamos a la cumbilla vamos a la cumbilla vamos a arreglarlo hemos puesto estas pitas para poder realizar así este proceso bueno ya lo arreglamos vamos a ver si bajamos estos montitos señores chulada de mango la verdad bueno aquí viene uno más vean pues lo bajamos con cuidadito ahí está miren chulada de mango mangos estos de clase le decimos así porque son bombas estos son de azucarón no en cualquier parte se encuentra esta clase de mango vamos a bajar ese otro vean que bonito así los rescatamos que no se golpeen y poderlos este poderlos este este madurar verdad bueno vamos a continuar acá también la misión es llevar varios manguitos esa es la misión tal vez no se nos cae alguno vamos a ver por acá a ver si logramos agarrar estos dos creo que uno por uno va a tocar ahí se nos cayó uno y aquí viene el otro y así pues es como estamos bajando miren allá tenemos otros mangos esos manguitos los vamos a llevar también pero señores queremos compartir con ustedes miren estos que están acá son los que se nos han caído porque este mango es bastante pesado solo mire la mano como es y vea esta bomba tamaño mango un mango tan dulce que la verdad que como lo dijimos son manguitos que no en cualquier parte se encuentran yo no sé qué clase de mango es este pero lo que sí les puedo decir que es un mango bastante de sucarón es dulce dulce más cuando se madura no hombre si eso está hasta los dedos se chupa uno señores y quiero mostrarles también bueno estos son los que tenemos ya golpeados verdad los que vamos a a comerlos allí con chilito picarlo verdad en su respectiva bolsa y luego miren aquí tenemos estos no hombre si que aquí llevamos suficientes manguitos entonces les queremos contar estos manguitos los vamos a ir a disfrutar vamos a regalarle a los vecinos vamos a compartir verdad lo que nos regala la naturaleza esta rica cosecha vamos a dar así nos gusta a nosotros compartir pues así como está este mango se disfruta con esa gran dulzura vamos a continuar por supuesto así bajando más de esos ricos mangos de esos ricos mangos este voy a bajar ahorita este voy a bajar ahorita estos amiguitos están bien pesados ok vamos a bajar por este otro lado vamos a bajar por este otro lado vamos a bajar por este otro lado bueno pues si así es como estamos en esto verdad bajando estos manguitos vamos a bajar este señores mira aquí tenemos unos una buena gaja de mangos vamos a ver aquí qué pasa con este, ahí lo alcanzamos vamos a arreglarlo pues arreglémoslo, porque este volado lo hemos hecho así, hemos inventado porque no hay otra si no se nos golpean los manguitos señores miren, lo sacamos bien, hay que inventar, el salvadoreño así es y vamos otra vez hay que inventar de todas maneras vamos a ver qué pasa con este manguito vamos a arreglar, vamos a arreglar otra vez este asunto de todas maneras así toca vamos otra vez vamos a arreglar 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 y así señores así estamos bajando estos manquitos miren algunos se nos han caído pero ese no es problema siempre se disfrutan